El Museo del Tequila, teniendo en cuenta el Mundial, ese ambiente del Mundial, que es tan marcado en Colombia y en todo el mundo, y siendo un restaurante mexicano, sabiendo que abre México el Mundial, entonces presentamos los desayunos mexicanos, porque es una necesidad, no existe en Colombia una parte que se sepa que hagan verdaderamente desayunos mexicanos. Los famosos chilaquiles, miren los chilaquiles con huevos, tortillas, o sea, que forman los chilaquiles en salsa, tortillas de maíz, son muy ricas, huevo frito, un chile para los que son bien chingones, la machaca es carne deshilachada con huevo, con chile, con algo de picante, los frijoles refritos, huevos, el atole, un pasante para la acompañante del desayuno, que es prehispánico, los huevos divorciados, miren que bonitos son, son muy mexicanos, son completamente distintos el uno del otro, están divididos por una montañita, no se hablan, no se miran, pero están para que se los coman, están las conchas, acompañadas de unas conchas, pan mexicano, hecho por mexicanos, las tortillas de maíz. Los huevos al bañín van unos huevitos batidos, sopudos en salsa roja, son típicos mexicanos, llevan su toque de picante. La salsa roja se prepara con tomate quemado, se meten los tomates a quemar acá la salamandra, cuando se sacan, se mandan a licuar con agua y se le agrega picante, sal, pimienta. Y también vamos a preparar los huevos machaca, que tienen carne desmechada, tienen cebollita, tomate, sazonadito, sal, pimienta y van los huevitos batidos. ¡Gracias! 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 Van servidos con frijol reprito y su tortillera, que son tres tortillas, y los huevos al bañín también son sopuditos y van con su tortillera. Por favor que vengan al Museo del Tequila, que está en la carrera 13, número 86 a 18, aquí en Bogotá, Colombia, a disfrutar de los desayunos mexicanos y a ver los partidos de los diferentes equipos que están en contienda, pero principalmente lo que tenga que ver, lo que concierne a México. ¡Gracias!